Hey tú, si si tú, tú, el idiota que le dio click a este video, déjame preguntarte algo, ¿Acaso estás cansado de la vida? ¿Harto de que parezca que absolutamente todo te sale mal? ¿Cansado de ser la decepción de tu familia? ¿Harto de que ni tu perro te da caso? Pues déjame decirte algo, no tengo la solución a tus problemas, pero déjame decirte algo, hoy estás de suerte porque te vengo ofreciendo un producto innovador, se trata de un sombrero que no te gusta, que no es bonito y que no te queda, pero créeme, confía en mí, será la tendencia de esta próxima temporada, sirve absolutamente para nada, y está bien culero, la gente se va a reír de ti, pero ¿qué crees? Serás el tipo de que todos se burlan con más estilo de la calle. Así que llama ya y haz tu pedido, pero ¿qué crees? Eso no es todo. Si eres de las primeras 100 llamadas, recibe completamente gratis una banana, no es la más perfecta, pero es una gran banana, porque sabemos que te gustan, también puedes comértela o puedes metértela por **** tan grande que tienes. Pero eso no es todo amigo mío, hoy estás de super suerte, porque si llamas durante los próximos 5 minutos, obtendrás un descuento del 50% en una pera tamaño gigante completamente real, suena como que es de otro material, pero es una fruta que salió de un árbol. Y hoy, solo por tratarse de hoy, un día tan especial, no es como que sea un día cualquiera de la historia de la humanidad, podrás llevarte con un descuento del 35% un dado. Tú te preguntarás, ¿para qué carajo quiero un dado? Es simple, ¿estás cansado de que todo el mundo te diga que deberías suicidarte? ¿Que no eres más que un desperdicio de oxígeno en esta tierra? Pues verás, solamente tienes que lanzar el dado, y si sale un número par, te suicidas, así de fácil, así ya no tendrás que decidir por ti mismo. Y si cae un número impar, ¿qué crees? También lo vas a hacer, porque queremos reducir la tasa de sobrepoblación mundial. Así que llama ya al número que aparece en pantalla, ya es tu pedido, los costos de envío son completamente gratis. A excepción de Veracruz, Argentina, Oaxaca, Chile, Abasolo, Turiangato, Huamuchil, Chile, ya dije Chile, y algunos estados más, pero los envíos son completamente gratis, así que llama ya al número que aparece en pantalla en especial, si eres un completo idiota. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte al canal, es muy importante que lo hagas, activa las notificaciones, y haz todo ese tipo de cosas que desea aquí en YouTube. Yo iré a divertirme un poco con este plátano. ¿Cachas o no cachas? ¡Gracias! ¡Gracias!